93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante Si ustedes saben como se puede conseguir este vaso, esta botella, le agradecería mucho, porque me hace falta tener esta botella en mi colección de botella, quieren ver como tengo la colección de botella, miren, sería genial tener una botella de Club Misterio en mi colección, miren cuántas botellas tengo, esperemos que Iván y Fed me respondan porque les envío un mensaje ¡Suscríbete al canal!